Carmen Macedo, Manelic, ¿cómo me caes pesado cuando te pones así con Agustín? Eres muy grosero y te quieres imponer. Agustín sí platica, tú impones. Pues sí, le quería preguntar, no me dejó, pues que se aviente su soliloquio. Y ya no platico con él, y así se soluciona el problema. Fíjese, porque estaba hablando de un asunto en el quería yo profundizar. Y si lo dejo que continúe, sale con otra cosa y se pierde esa esencia, que es lo que estábamos platicando aquí, o me interesaba, pero no hay problema. Sigue participando, nada más no lo interrumpo. Y así él que no me interrumpa. León Martín González Sánchez, qué mal se vio Manelic con el señor Agustín. Creo que no es la manera de ser empáticos en sus opiniones. No, no tengo por qué ser empático con las opiniones de ninguno de mis compañeros. Al revés, estoy aquí para ponerlas en duda, todas sus opiniones. Para cuestionarlas y para profundizar en ellas. Para tratar de llegar al fondo. Yo no tuve la educación que tuvieron mis compañeros. La calle no me la dio. Pero, como ustedes sí profundizan en los temas, trato de entender lo que quieren decir. Esa es mi chamba aquí, fíjense. Ana García García, en Gustavo Amadero, 48 años. Manelic, no tienes educación. Eres rudo en general. Si tu papá no te hubiera dejado ese lugar, quién sabe qué chambita estarías haciendo. Caes mal. Quizás sería presidente. No, déjalo aquí, déjalo aquí. Si hablamos de mala educación. No la muele, si hablamos. Déjalo aquí, aquí está bien. Ya me dijo. Con gusto el programa. Ya me dijo Mario, no solo egomaniaco y rudo, sino mentiroso. Eso es. No, mentiroso sí, no, lo demás sí. ¿Qué más? Continúa Ana. Caes mal y con tu tosecita más. Bueno, la tosecita sí, discúlpeme. Ahí estamos haciendo lo necesario. Sí, lo propio, Dora. Y pues tiene razón, Ana, sí. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Tiene toda la razón, pues no lo digo. Si mi papá no se hubiera tampoco dedicado a esto, quién sabe. Y se extiende, claro, un poco. Y cualquiera de nosotros, quién sabe qué estaríamos haciendo. Porque todos, todos estamos ahí por Héctor Martínez Serrano. Antes, durante o después de esta estación, estamos por Héctor. ¿Ustedes también les daban domingo? ¿Mandé? ¿También les daba domingo? También les daba domingo. Y a veces madruguete y a veces de sabadazo. Bueno, sí, ¿qué tiene? Cenorina Cruz Archundia, de Nicolás Romero, 51 años. Agustín, me encanta tu bien hablar. Manelic, me gustan las respuestas que das. Por eso me encantas. Condenadote. Ay, pues, aquí estoy, aquí estoy. Marisol Pontigo, y yo que pensaba que mis compañeros de trabajo son necios, tercos. Uf, Manelic les gana. Ánimo, Agustín, maestra Adelita y Mario. Dios les dé tolerancia y paciencia. Alejandra Colín Gaona, de 54 años, en Ocoyoacac. Doctora Dora, ¿cómo es un narcisista? Un narcisista es aquel que centra sus deseos, sus intereses, sus palabras únicas y exclusivamente en él. Un narcisista es aquel que necesita la continua atención de los que lo rodean, lo que yo llamo que le prendan el reflector, y cada persona representa un reflector. El tener las luces y la atención centrada en ellos. No hay contacto de la realidad en el sentido crítico de cómo luce, cómo habla, cómo se expresa, cómo lo ven las personas. No hay empatía con los demás, y la oda al ego está presente en él. Solo reconoce sus pensamientos, sus críticas, sus opiniones. Y además tiene muchas veces un cuidado excesivo con detalle en su persona. Doctora, solo le pedí que me describiera a un narcisista, no que me describiera a Manelic. Ay, qué grosera. Sonia Dávila, Manelic, realmente te ves muy soberbio y con mucho ego. Bájale, siempre quieres imponer tu dicho. Contestas muy mal a todos. Ah, menos a Mario Méndez, porque él sí te pone en tu lugar. Mira que te admiro. Pues de eso se trata que me pongan en mi lugar. Mensaje. Sería bueno que nos dijeran qué estudios superiores tiene cada uno de los integrantes de su programa, para así nosotros poder dimensionar las opiniones que dan. Ah, los estudios avalan el dicho de una persona, sus grados académicos. Si no tiene grado académico ya no vale su experiencia, su desarrollo. No, yo creo que no vale la pena. Mario, buenos días. Pero si tiene la duda, que venga con su identificación oficial y aquí se los damos. Gracias. Gracias.